Se oye el rumor de un peregonal que dice así el yerberito llegó Llegó Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo que hicimos pa' la hinchazón Traigo a ver camino pa' tu destino Traigo la ruda pa' el que estornuda También traigo albaca pa' la gente Llegó la rapazote para los brotes El ven y ven Pa' el que no ve Y con esa yerba se casa este yerbero Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo que hicimos pa' la hinchazón Y que yo traigo a ver camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente Fla que la rapazote Para los brotes El ven y ven Pa' el que no ve Y con esa yerba se casa usted Música Y con esa yerba se casa usted Que yo traigo yerba santa pa' la garganta Y con esa yerba Ay yo traigo a ver camino Yo traigo a ver camino Pa' tu destino Y con esa yerba Que yo traigo el ven y ven Mira yo traigo el ven y ven Para el que no ve Y con esa yerba Yerbero, 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 yerbero moderno Yerbero moderno Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo caísimo Pa' la hinchazón Y con esa yerba se casa usted Y es que yo traigo el apazote Para los brotes Y con esa yerba se casa usted Música Música Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo el apazote Para los brotes Y con esa yerba se casa usted Que yo traigo yerba santa Yo traigo yerba santa pa' la garganta Y con esa yerba se casa usted Y que yo traigo caísimo Pa' la hinchazón Y con esa yerba se casa usted Pero yo traigo el ven y ven Pa' el que no ve Música Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Yo traigo el amanzona Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Si oye el rumor de un bregonam Yerbero amanza guapo Yerba Santa, recamino, flor amarilla, flor colorá, si tiene vergüenza, no me hable más Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu canzón Ay, pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Oye, negro, tú no te has visto la bemba Oye, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Recoge, 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 recoge la bemba y tú no eres nada Tú no te has visto la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba Ay, pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorá ¡Ven para color! ¡Ven para color! ¡Ven para color! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Ah mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! Mientras canto un guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh mamá, eh mamá Azúcar Música Música Si quiere gozar, si quiere bailar Música 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 Ay no baila Teresa también Roserito y quimpara, 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 quimpara. Y quimpara, quimpara, quimpara... ¡Adiós mío! ¡Qué lío! 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 De la bien señor Y con la ponteña Las seis velas y guaraya Esa dicha De la bien señor A ver qué es lo que pasa con Peter Gondre Porque todavía no hemos pegado nada Esa dicha De la bien señor Vaya, azúcar, azúcar Yo creo que se pone mejor El señor me dio la dicha de grabar Con la sonora más tan clara Memo Salamanca, Lino Frías Esa dicha De la bien señor Con Charlie Palmieri, René Hernández La sonora Caracas ¿Y quién más? Esa dicha De la bien señor Ay, la dicha que me dio el señor Ya tengo que gozar por Dios Mazúcar Esa dicha De la bien señor Ahí está La suerte mía no tiene comparación, caballero Ajá Esa dicha De la bien señor Esa dicha me la dio el señor Y tengo que gozarla yo Esa dicha Me la dio el señor Ay, se pone mejor Y se pone mejor Se va a poner mejor Con Quint el Conde Esa dicha Me la dio el señor Y se pone mejor Y se pone mejor Se va a poner mejor Con Johnny Pacheco Esa dicha Me la dio el señor Al que Dios Se lo dio San Pedro se lo bendiga Quisadora Porque fuiste mimada por el mundo Porque marcaste una pauta En tu forma de bailar Con admiración Con cariño Y con respeto Queremos brindarte Este sencillo menaje Cuando bailó Se liberó tal vez Auténtico fue el mensaje de Isadora En cada amor Una pasión vivió Y a nadie se encadenaba Isadora El arte que dominó Cual llama de su placer El mundo entero animado Vasionó Isadora Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Tuvo el encanto La simpatía La valentía La bailarina De una pureza Que no vendía En las piernas De Isadora Bailaban Muchas razones Impuso una nueva moda Con sus improvisaciones El ballet Que fue su arte Nombre y pamalé Que ganó Y el amor Fue su estandarte El hombre Fue su pasión Cuando bailó Se liberó tal vez Auténtico fue el mensaje de Isadora En cada amor Una pasión vivió Y a nadie se encadenaba El arte que dominó Cual llama de su placer El mundo entero animado Vasionó Era gran Isadora Duncan Su arte al mundo brindó Su vida fue una tragedia Pero su baile triunfó Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan bailaba Sin reglas ni imposición Interpretaba sus danzas Con dulce improvisación Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Se liberaba al danzar Se liberaba al amar Fue muy violenta su vida Y violento fue el final Y violento fue el final de Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Este homenaje sencillo A lo que su arte fue Se lo brinda con cariño Ese gran ti te curé Ti te curé Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora Duncan Leyenda que no murió Si, a tu lâmpada su vida Eshora mente ¿Vai o Goku? Te curé Profeta Oücklich Lolak Lo ¡Gracias! La gran Isadora Duncan bailó y bailó por doquier Con ese temperamento hizo al mundo estremecer Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan leyenda que no murió Fue muy violenta tu vida y violento tu final Isadora, Isadora Duncan Yo te tengo que cantar para ti va mi canción Isadora formó la liberación Isadora Duncan leyenda que no murió El mundo que la admiró El mundo que la aplaudió Cuando supo de su muerte Por Isadora lloró, lloró y lloró Isadora formó la liberación Isadora Duncan leyenda que no murió 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 Isadora por polo liberación Isadora Duncan leyenda que no murió Isadora Duncan leyenda que no murió Esto sí que tiene candela. Oye, menegrita, te suplico que deseo y necesito tu candela pa' funcionar. No navega un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela de la buena para gozar. Tu candela, tu candela y mi candela es la candela. Dame de la buena pa' gozar y así todo irá mejor. Tu candela es la que me hace siempre perder el control. Atropella, ay, atropella que este tiempo es la candela. Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás. De la noche a la mañana y ya nunca pararás. Allá va eso, este es mi secreto y te lo digo, que la clave es la candela que yo llevo en mi corazón. El sabor que corre por mis penas y este ritmo que me llena es la magia que tengo yo. Tu candela, tu candela y mi candela es la candela. Dame de la buena pa' gozar y así todo irá mejor. Tu candela es la que me hace siempre perder el control. Atropella, atropella, atropella que este tiempo es la candela. Salsa de la buena ya verás. Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás. De la noche a la mañana y ya nunca pararás. Ay, que rico. ¡Vuelvo! 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 Pa' mi, tu no eres la. No tienes la benba. Olorás. Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la verba colorada Canta tu rupa, baila tu son, tu guarachita y tu danzón Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí tu guarana Es que tú tienes la verba colorada Yo navego a un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela De la buena para gozar Candela, tu candela y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace siempre perder el control Atropellame, atropellame, atropellame Este tiempo es la candela Salsa de la buena y la vera Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás La rumba me está llamando Bongo, 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 dile que ya voy Que se espera un momento y con mientras canto Bongo a guanco Le dile, dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Y guaguaco Venga Quimara, quimara, quimpa, 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 quimpa Si quiero bailar, quiero bailar Quimara, quimpara, quimpa, quimpa, quimpa Oye Angelita, vendemos un poquitico de hierba Vamos a sonar a la gente linda Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo que hicimos, valenciazón Traigo abrecaminos, pa' tu destino Se le atrae la ruda, pa'l que estornuda También traigo al baga Si el bagaje es la que la pasó Para los brazos, el ven y ven Pa'l que no ve y con esa hierba Se casa usted a su casa Sigue mi consejo despacito Ponle sal a la guaracha Y picante a tu guaguangón Ponle pimentón a tu merengue Azafrán a tu conturo Y una agüita pa' tu changón Tu candela Tu candela y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar Que así todo irá mejor Tu candela es la que me hace Siempre perder el control A trompella A trompella A trompella Que este tiempo es la candela Salsa de la buena ya verás Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás Tu candela Tu candela Tu candela Mi candela Es la candela Mi candela Es la candela Dame de la buena pa' gozar Que así todo irá mejor Ponle el sufrimiento Tu candela Es la que me hace Siempre perder el control Tu candela A trompella Que este tiempo es la candela Mi candela Ni cansada de nadie Y la verás a aprender Tu candela ya Canto ya Canto ya que te estoy esperando Ámbela A ver si voy Tu candela Ceña Tu candela Es la que yo Necesitaba Pa' gozar Nunca podré morir Mi corazón No lo tengo aquí Allá me está esperando Me está guardando Me está guardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo Porque mi tierra Porque mi tierra Cuba Cuba Aunque me encuentro lejos de ti Añoro el verde de tus campos El azul de tu cielo El agua clara de tus playas Y lo ardiente de tu sol Una triste tormenta Está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos Pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi madre Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé su cielo Dejé su sol Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi vida Dejé mi amor Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Pues sí, señores, esa es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo quiero decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Y hace gran sensación Pachito Eche Baila mambo y danzón Pachito Eche Tiene gran expresión Vaya Pachito, como te quieren en Colombia Le gusta el baile y el verso de amor Juega el toruro y es un gran campeón Es antioqueño y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo quiero decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Y hace gran sensación Pachito Eche Baila mambo y danzón Pachito Eche Y tiene gran expresión Pachito Eche Oye Pachito Eche Pachito Eche Baila, baila mambo y danzón Pachito Eche Juega todo y hoy es un gran campeón Pachito Eche Tiene gran expresión Pachito Eche Para mis amigos de Antioquia Medellín Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Y hace gran sensación Pachito Eche Baila mambo y danzón Pachito Eche Tiene gran expresión Pachito Eche Oye Pachito Eche Pachito Eche Juega todo duro y es un gran campeón Pachito Eche Es muy querido en toda la nación Pachito Eche Pachito Eche es muy trabajador Pachito Eche Baila mambo y danzón Dime por mí ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Ahora que estamos separados Dime por fin Sinceramente Si ya me has olvidado Fue mi ambición Tenerte Para siempre A mi lado Más preferí Preferí perderte Porque te has obstinado Si vives de escondida De tu propio corazón Por ti lo siento Demuéstrate a ti mismo La verdad Aunque te cause Sufrimiento Dime por fin ¿Qué sientes? Ahora que estamos separados Dime por fin Sinceramente Si ya me has olvidado Si ya me has olvidado Si vives de escondida De tu propio corazón Por ti lo siento Demuéstrate a ti mismo La verdad La verdad Aunque te cause Sufrimiento Dime por fin ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Ahora que estamos separados Dime por fin Sinceramente Si ya me has olvidado Si ya me has olvidado Si yo me has olvidado Con mi corazón cantándole estoy a mi pueblo Para el bailador un son que los ponga contentos Y para el que tiene clave yo traigo mucho sabor Ritmo son grande la sella con la matancera Hoy yo quisiera cantarle a todo el mundo Y gritar la dicha de este gran orgullo Porque esto si tiene clave y tiene un ritmo seguro Disfrutará con emoción cuando les cantemos juntos Con mi corazón cantándole estoy a mi pueblo Para el bailador un son que los ponga contentos Y para el que tiene clave yo traigo mucho sabor Ritmo son grande la sella con la matancera Para el bailador con el corazón Que cantan de esta madera un sella con la matancera Con la sonora otra vez deseo lo tengan en cuenta Cantamos para que gocen como en los años cincuenta Para el bailador con el corazón Para el bailador con el corazón Que cantan de esta madera un sella con la matancera Juntos por segunda vez Querido público oyente Queremos que nos reciba como tú lo hiciste siempre Música 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 Mi querido bailador Báilalo como tú quieras Le cantan de esta madera un sella con la matancera Agua pa' ti, agua pa' mi Y el yerberito moderno Le cantan de esta madera un sella con la matancera Pero yo soy la bajo matancera del solar Me cantan de esta madera un sella con la matancera Eh, Juancito no te ocupa y me dijo que el nuevo ritmo me elenco Me cantan de esta madera un sella con la matancera Para el bailador con el corazón Me cantan de esta madera un sella con la matancera Usted lo estaba esperando y por fin ya se logró Ojalá que lo disfruten lo hicimos de corazón Para el bailador con el corazón Me cantan de esta madera un sella con la matancera Están los mismos de siempre y con el mismo sabor Somos la Sonora y Celia, gracias, señor bailador Cuba 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 Estás muy triste Tú que siempre fuiste Como cascabeles De felicidad Cuba 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 Siempre lleva la alegría que perdiste, y que pronto volverá. Ven y baila el son cubano, que es alegre y antillano. Ven y borra la tristeza, de la tierra en que nació. El sabroso son cubano, que de oriente hasta occidente. De manera sorprendente, este mundo conquistó. Ven y baila el son cubano, que es ardiente y antillano. Que no llore tu guajiro, y que sepa que hay aquí. Mil amigos ya te ofrecen, el calor de un suelo hermano. Para que siga imperando, el sabroso son cubano. Ven y baila el son cubano, que es alegre y antillano. No sé, no llore tu guajiro, y que sepa que hay aquí. Mil amigos que te ofrecen, el calor de un suelo hermano. Para que siga imperando, el sabroso son cubano. El sabroso son cubano, el sabroso son cubano. Voy a cantarle a mi tierra, Cuba. Ay, pero La Habana, qué linda. Costa Cubano, de La Habana, acá. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver tus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación. Y también muy lindos son Santiago, Guine, La Diana. Pero Pacheco, La Habana, no admite con corazón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. ¡Ay, qué linda! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Bonito es Carabazar y el Valle de Yumurí. Los arcos de Canací, Real Campiña y Limonar. Son muy dignos de admirar. Viñales y Guajaibón, el Perico Bolondrón. Y la histórica Bahana. Ay, papo, Lucas La Habana, no admite comparación. ¡Sí, lo! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Es muy bonito Niquero, espinar del río y las villas, el cauto de la nabanilla y la cruz de miradero. Cárdenas y Baradero y la playa de Lancón. Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana. Pero Masuch y La Habana no admite comparación. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Qué bonito es el Caneí, cuando en la boca hay manera. Cien fue los cristo y a ver hacia el pueblo de Babineí. Qué bonito es Cana Güey, sidra, caimito y rincón. Muy lindo es Consolación, Artemisa y Guanajay. Pero La Habana no admite comparación. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Rosa, cubano. De la banda acá. ¡Ah! ¡Sí! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Ay, qué lindos son tus paisajes, cubita bella, cubita bella, qué linda tú eres. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Ay, qué lindos son tus paisajes, mi Cuba, por ti yo lloro como te añoro, cubita. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Ay, qué lindos son, ay, qué lindos son, ay, qué lindos son los paisajes de mi Cuba. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Por ahí viene, por ahí viene. Vaya. Rompalo que ya te apago Ay Un paisaje 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 Cuba que bella, ay sus mujeres, sus paisajes, tus cafetales, sus paisajes, tus maniceros, sus paisajes, ay sus palmares, sus paisajes, Cuba linda, Cuba linda, Cuba bella, Cuba bella, yo te quiero, te lloro, yo te adoro, mi Cuba, ay mi Cuba, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo lloro por ti, me gusta vivir, ay me gusta gozar, yo quiero gozar en mi Cuba y yo, ay que lío mi madre, que Cuba, ay, 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 Cuba. Cuba, ay, 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 Cuba, ay Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que la noche va Música Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que la noche va Música Música